Pues buenas tardes, estamos con aficionadas mexicanas que vienen desde... Querétaro 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 ¿Cuánto tiempo hicieron para llegar aquí? Este... Van al mundial, no sé Vamos al mundial, tomamos un crucero y de aquí vamos al mundial Ya, a seguir a la selección ¿Sí? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? Ay, es que volamos a Madrid, luego Barcelona, España, estuvimos en un crucero allá Un crucero allá Ajá Oiga, ¿y cómo las han tratado aquí? ¿Ya vieron a los seleccionados? ¿Qué pueden juntar? Torrado Venimos a la selección Márquez, bello Márquez, un guapo Márquez ¿Y se van a ir a Rusia? Vamos a Rusia Vamos a Rusia a apoyarnos ¿Cómo ven todo esto que ha pasado con la selección? Ayer salió algunas noticias ahí medio feas de que fueron a una fiesta ¿Cómo? ¿Qué opinan? Es que no nos invitaron, ¿no? Ajá 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 ¿Qué opinan? En esto Allá los hombres Ah No, pues... Bien, ¿no? O sea, que también se relajen un poco Ajá No hay ningún problema No hay ningún problema Ajá Oiga, ¿y hasta dónde piensan que va a llegar México? Ajá Ajá Sembra en Alemania Seguramente Nos conformamos con el quinto partido Ajá Muy bien Yo creo que sí, deberían de echarle más ganitas No echar tanta fiesta Porque pues también vienen a representar un país Y tienen muchos seguidores Mucho apoyo Pues también que no nos falle, ¿no? La fiesta vendrá cuando ganemos algún partido y a celebrar Perfecto Bueno, pues... Muchísimas gracias Hasta luego Adiós